La coyuntura en la que nos encontramos como país hace necesario que reflexionemos sobre el rol que cumple la ciudadanía en la construcción de una sociedad más justa para todos. La escuela como reflejo de la sociedad se convierte en el espacio ideal para la reflexión y la promoción de actitudes positivas que nos ayuden a reducir o eliminar las problemáticas sociales, económicas, ambientales, políticas y culturales que vivimos hoy en día. Ante ello, ¿nos encontramos preparados para responder a los desafíos contemporáneos que nos afectan o nos concentramos sólo en la reproducción de un programa académico? ¿Cómo aportamos desde las escuelas a que nuestros niños, adolescentes y jóvenes, ejercen activamente su ciudadanía? Buscando contribuir a esta discusión, el Diplomado en Enseñanza de la Ciudadanía y Ciencias Sociales se constituye como una propuesta formativa en la que se aporte a la reflexión sobre el rol de las organizaciones educativas, la promoción de actitudes positivas hacia la diversidad, el reconocimiento del otro, la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Para ello, apostamos por formar especialistas en la enseñanza de la ciudadanía y las ciencias sociales en los distintos niveles de educación básica que sean capaces de diseñar, desarrollar y evaluar experiencias de aprendizaje que permitan el ejercicio de una ciudadanía plena. Es decir, no sólo abordaremos el aspecto didáctico metodológico, sino que entraremos en diálogo constante con la academia y las diversas disciplinas de las ciencias sociales que nos permitan alcanzar tal fin. El programa está dirigido a docentes de los niveles inicial primera y secundaria, coordinadores académicos, asesores de área, profesionales de instituciones formadoras de docentes, especialistas de ONGs dedicadas a la educación, especialistas de las unidades de gestión educativa local, de las direcciones regionales de educación y del Ministerio de Educación. Para ello, invitamos a profesionales de la educación, así como de carreras afines que deseen especializarse en la enseñanza de las ciencias sociales y la ciudadanía a acompañarnos en esta propuesta.